hola primero que nada cómo te llamas nelson varón nelson varón varón hoy en el son de qué nacionalidad de colombia colombia nelson y hace cuánto llegaste a esta zona de dos días dos días dos días tenemos aquí en donde está toda la gente reunida cómo fue tu ruta platica un tour de colombia bogotá ciudad de méxico ahí descansamos dos días ciudad de méxico tijuana en avión y posteriormente pasamos hace dos noches para acá estamos llegamos hace dos noches con mi familia mi hijo y mi esposa que está lleno cuántos son tres mi hijo y mi esposa que está allí descansando ok y por qué a tijuana pues es como la parte más fácil me dijeron que era la parte más fácil para pasar entonces llegamos aquí gracias a dios bien hace cuánto ya estás en territorio estadounidense dos días dos noches estamos acá en ya lo que es aquí parte donde está toda la gente amontonada pues por decirlo así que les han dicho nada ahí sólo nos dieron manillas y esperar esperar nos dijeron que pues por el niño teníamos prioridades pero pues hasta el momento aguas y nos han dado y unas cositas pero qué esperas tú que nos pasen al siguiente proceso proceso de asilo político bien les han dado ayuda ustedes tienen que conseguirla no todo nos lo han dado aquí nos da en comida pues más que todo empaquetados agüita y ahí estamos durmiendo a la interferencia el gobierno de eeuu les da eso no pues no sé son personas como civiles que están trayendo así por la reja agüita algunos medicamentos para los niños que están enfermos y comida porque decidieron ahorita venirse a la frontera la verdad el viaje lo tenía planeado hace mucho tiempo pero pues ahorita con el tema es del 11 de junio pues decidimos apresurarnos un poco estamos a la espera pues por lo que se acaba el decreto 42 el artículo 42 entonces se nos hace más difícil después para pues creemos para el paso por eso decidimos dejar antes del 11 de mayo y por qué dejaron colombia como porque dejaron colombia cuál fue el motivo de varios motivos de oportunidades laborales el gobierno de ahorita muchas cosas que no está muy difícil la situación gracias